...de América del Sur, una India guaraní, bañándote enredado en tus dedos. All the night is my way. Soy Juliana Mendiza, más conocida como la India guaraní. Soy cantante y es mi primera vez en el baile. Soy Leo Valdés, tengo 28 años, soy bailaín profesional. Este es mi cuarto año en el programa Baila conmigo en Paraguay. Y me tocó una famosa súper increíble que es India guaraní. La verdad que estoy súper feliz por el equipo que me tocó. En la primera impresión, cuando me dijeron quién iba a ser mi famosa y mi bailarín, no sé, yo ya les conocí a ambos. Entonces fue así. Para mí genial trabajar con ellos porque ya tenemos también mucha química como equipo. Muy orgullosa porque son personas que yo valoro y admiro muchísimo. Entonces no me pudo haber tocado un equipo mejor. Cuando yo les corrijo, ellos entienden, practican, practican en sus casas. Se nota que hay también predisposición de parte de ellos para esta competencia. Tenemos muchas expectativas con la coreo. Tratamos de utilizar todos los tiempos, todas las fuerzas posibles dentro de lo que lleva la coreografía. El público espera la, la, como se dice, la sensualidad porque me tocaron las dos personas más sensuales creo que esta competencia. Y no importa lo que pase, no importa el dolor, no importa si tengo una lesión, yo voy a dar el 100% y creo que va a salir genial esta coreografía. Yo creo que sí, ganamos este año, yo creo que ganamos porque los dos son impecables. Soy la India guaraní y yo vine a esta guerra a ganar. Voy a llevar ese trofeo a casa. Paraguay va a saber de mi talento. Paraguay va a saber de mi talento.